Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos En aquel entonces, cuando Hernández mandaba en Honduras Casi nada era lo que parecía dentro del estado De acuerdo a las pruebas por las que fue declarado culpable Las fuerzas de seguridad que debían encargarse de combatir el crimen En realidad protegían los transportes de sustancias ilícitas Y dirigidas a Estados Unidos Asimismo, se está a la espera de la reformación de las próximas audiencias Donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 Es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos El primero es la conspiración para importar cocaína El segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos Y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos De acuerdo a las investigaciones El exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta De tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos El 8 de marzo de este año Un jurado en Nueva York Declaró culpable a Hernández De 55 años Se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de cárcel El anuncio, la sentencia final será programado para el 26 de junio Aunque esa fecha podría cambiar El combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos Y en consecuencia, cero tolerancia Así como lo escuchan, cero tolerancia y punto Pero solo unos meses después Comenzaron los rumores De la presunta conexión Entre el hermano del ex gobernante Juan Antonio Hernández Con el narcotráfico Yo sé que es una orden El presidente que me da la baja Porque yo hablé del hermano de él ¿Por qué si la misma DEA menciona al hermano de él Que es narcotraficante Porque no lo pone a disposición y lo investigan? Esa era mi espíritu la pregunta No, me dice ¿Es este el hermano del hombre? ¿Y cómo se llama el hermano del hombre? Usted ya sabe ¿Y quién es el hombre? Usted ya sabe En el 2017 Los señalamientos contra Tony Se intensificaban En marzo de ese mismo año En el juicio contra Fabio Lobo La Fiscalía de Estados Unidos Mencionó indirectamente al gobernante hondureño Lo identificaba en los documentos Como co-conspirador 4 CC4 Y Davis Leonel Rivera Maradiaga Alias El Cachiro Aseguró que le pagó un soborno Al entonces diputado Tony Hernández En esa ocasión El mandatario dijo a través de Twitter Que cada quien Es responsable de sus actos Y que nadie Estaba por encima de la ley Suscríbete A las noticias de Honduras HND Déjanos tu like Déjanos tus comentarios Y no te pierdas las noticias Más importantes de Honduras Nos vemos En un próximo reporte